Están asustados los amigos de Lazo porque saben que voy a pasar a la segunda vuelta. Y ahora vuelven con el cuento de que yo le voy a apoyar a Lenny Moreno. ¿Cómo le voy a apoyar a Lenny Moreno si yo voy a estar en la segunda vuelta? Y a Lenny Moreno no le apoyaría nunca, porque yo soy un demócrata. Yo jamás voy a apoyar un sistema represivo autoritario como el de Correa. Y mucho menos voy a apoyar a un sistema corrupto en el que no se sabe todavía la lista de los que cogieron coima de Odebrecht ni quieren aclarar las denuncias de Capaya. Paco Moncayo no apoya ni la corrupción ni el autoritarismo, ni la corrupción de ahora, ni la corrupción de antes. Así es que no estén asustaditos queriendo hacerle caso al telégrafo, las patrañas del telégrafo. ¿Desde cuándo es que le creen tanto a las patrañas del telégrafo? Paco Moncayo va a la segunda vuelta y le gana a Lenny Moreno. El único que le puede ganar a Lenny Moreno es Paco Moncayo.